... ...y la verdad que estamos muy contentos... ...porque hay muchísima influencia de público... ...y uno de los objetivos de esta denominación de origen... ...precisamente de Monte de Granada... ...es promocionar las cualidades excelentísimas... ...que tienen este aceite. Estamos aquí conociendo un poco más de los azeites... ...espanhóis y buscando aumentar nuestro portfólio. Hoy el mercado brasileño... ...está creciendo mucho... ...y buscando productos diferenciados. Muchos en China quieren comprar algo que sea seguro... ...y con la calidad que es de fuera de nuestros países. Por eso estoy aquí... ...porque estamos buscando algo... ...que es la calidad... ...que puede representar la calidad de los óleos. Así que invitamos a que prueben... ...los aceites de la provincia de Granada... ...y especialmente los de las cooperativas. Nosotros como gobierno... ...pues es un sector al que apoyamos... ...es un sector importante... ...somos la segunda comunidad autónoma... ...en mayor superficie de Olivar... ...y por tanto es un sector que para nosotros... ...crea en muchas zonas de Castilla-La Mancha... ...crea empleo, crea riqueza... ...y por tanto es un sector al que apoyamos como gobierno. Veo que hay mucha afluencia... ...es una feria distinta a la que nosotros hemos visitado... ...al ser solo y exclusivamente del aceite... ...digamos que es más profesionalizada. En el mercado indiano siempre es un mercado creyente... ...puedes vender todo en India... ...pero ahora mismo la clase media está creciendo mucho más... ...y la gente está creciendo más riqueza... ...y la gente está cambiando su vida... ...y la gente está buscando vivir una vida más saludable... ...y la gente está creciendo más saludable... ...y eso será bueno para la salud... ...as bien como para nosotros. Las propuestas que traemos un poquito como el año pasado... ...pero ya le empezamos a dar vueltas a las cosas... ...hay que mejorar año a año... ...yo creo que ya se ha notado también... ...que hemos mejorado muchas cosas. ...tiene un enfoque adecuado puesto que... ...puesto que está enfocado al sector y a profesionales... ...y no son las típicas ferias de mucha gente... ...y poco negocio en el fondo. Yo creo que este tipo de eventos hay que patrocinarlos... ...hay que potenciarlos... ...y yo creo que todos los puntos de encuentro... ...donde los productores, los industriales y todo el mundo... ...podamos hablar y hacer negocio de lo nuestro... ...yo creo que hay que dar las gracias... ...a quien ha tenido la idea... ...de ya durante dos años hacer este tipo de encuentros... ...y de exhibiciones de un producto tan natural... ...tan nuestro, tan mediterráneo... ...y luego con componentes económicos, culturales y sociales... ...tan importantes.